Escucha mi son Escucha mi son Es diferente, yo te lo digo Y lo podrás apreciar Cuando lo bailes con tu chamaca Rosarás hasta el final Escucha mi son Escucha mi son Es puro son Lo que yo traigo Para que puedas gozar Es pura salsa Bien combinada Lo que traigo es la verdad Escucha mi son Escucha mi son Escucha mi son La verdad Escucha mi son Escucha mi son La verdad, escucha mi son Para que lo goce, que lo gocemos Escucha mi son La verdad, escucha mi son Celestea, también La verdad, escucha mi son La verdad, escucha mi son Escucha mi son La verdad, escucha mi son Mi son, son, mi son sabroso Escucha mi son La verdad, escucha mi son Que lo traigo rico y chévere Escucha mi son La verdad, escucha mi son Para que lo goce, que lo gocemos Escucha mi son La verdad, escucha mi son 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 ¡Oyelo!